Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver cuál es la calidad de la tierra que necesitan nuestros cultivos Sean ustedes bienvenidos En primer lugar, tenemos que hablar Que no hay tierra que sea imposible de cultivar La tecnología en el siglo XXI se ha desarrollado de tal manera Que nosotros actualmente estamos sembrando en el Ártico En el continente Antártico, allá abajo en el polo sur Y nos estamos planteando la posibilidad de cultivar plantas En una nave espacial e incluso en la Luna y en Marte Eso lo menciono como extremos de cosas que ya puede hacer la humanidad Que antes no se podía Cuando se habla de la calidad de la tierra Se habla de que la tierra tenga capacidad de cultivar ciertas plantas Y generalmente hablamos de que esta tierra es buena para yuca Esta tierra es buena para maíz Esta tierra es buena para ocumo Esta tierra es buena para aguacatero Quiere decir que tiene alta calidad Para desarrollar esos cultivos Básicamente compaginar la calidad de la tierra Con los requerimientos del cultivo Nos dicen Cuáles son las tierras cuyas características se parecen más A lo que queremos cultivar Por ejemplo Si nosotros queremos cultivar cisal O queremos cultivar ágave Para ser Cocuy O ser tequila Que son especies de ágave diferentes Pero son ágave Nosotros vamos a preferir un clima árido Un suelo árido Que tenga un pH alto Que tenga alta conductividad eléctrica En comparación a otras tierras Como pudiera ser el Amazonas El Amazonas ecuatoriano El Amazonas peruano Donde las condiciones climáticas No son las adecuadas para El ágave Allí en esa zona Los pH son ácidos La cantidad de carbonato son bajas La conductividad eléctrica son bajas Y son cosas que de alguna manera Afectarán al cisal Y harán que no se exprese De la mejor manera posible Igual pudiéramos hablar Por ejemplo Del aguacatero El aguacatero En Antioquia Se da de una manera Fabulosa O también pudiéramos hablar Del estado de Yaracuy En Venezuela También se da Fantástico Con muy pocos insumos Que le pongamos a la tierra Nosotros logramos Excelentes cosechas De estos aguacates Ahora Si nosotros sembramos aguacates En las islas Canarias O sembramos aguacates En España Donde no son sus tierras Ideales de cultivo Nosotros tenemos que colocar Mayor cantidad de insumos En esas tierras Para hacer que esos cultivos Se den de una manera Adecuada Entonces ahí estamos viendo El primer aspecto De la calidad Es La cantidad de dinero Que hay que meterle A un cultivo Va en proporción inversa A la calidad de las tierras Es decir Que si nosotros tenemos Que meter mucha plata Para hacer producir Una planta Esas tierras Tienen baja calidad Para producir Esa planta Producir yuca Por ejemplo En las zonas tropicales Es muy fácil Las tierras tropicales Tienen características Que son favorables Para el cultivo De la yuca Ahora Sembrar yuca En Toronto En Ontario Islandia En Londres Es casi que imposible Porque esas tierras No reúnen Las características Adecuadas Para el desarrollo Del cultivo De la yuca Dentro de ello Es la temperatura Del suelo Que no es la adecuada Para la yuca Entonces Estamos viendo Que hay tierras Que están más adaptadas A unas condiciones Que otras Por ejemplo Si estamos hablando De unos suelos Inundables Como pudieran ser Este Las sabanas Bajas De los llanos Orientales Colombianos O Del sur De los llanos Venezolanos Esas tierras Tienen mucha humedad Y muy mal drenaje Allí Sembrar aguacate Sería Lanzarse Por un precipicio Porque necesitaría Invertir Muchísimo dinero En drenaje Para que El aguacatero Cede convenientemente Porque el aguacate Es muy susceptible A enfermedades Que se producen En las raíces De la planta Básicamente Fitóstora Que produce La muerte regresiva Del aguacatero Ahora En esas tierras Cultivar arroz Si es muy adecuado Entonces Esas tierras Tienen alta calidad Para el cultivo Del arroz Y muy baja calidad Para el cultivo Del aguacatero Entonces Básicamente La calidad O sea Saber si una tierra Es buena O es mala Está asociada Al cultivo Que pensamos Desarrollar aquí Y no es que sea Imposible Hacer el cultivo Tiene que ver Con la cantidad De dinero Que tenemos Que invertirle Para lograr La cosecha Sembrar aguacate En la isla De La Palma Es rentable Porque hay una cantidad De barreras Desde fleta Y demás Que no permiten La entrada Del aguacate Que viene de Chile Que viene de Ecuador Que viene de Colombia A la Unión Europea O que por Distintas medidas Lo hacen muy Cuesta arriba De que esos productos Puedan entrar A Europa Entonces eso abre La oportunidad De que en la isla De La Palma Se consiga un precio Razonable Por el aguacate Que se siembre Allí A pesar De que no son Las condiciones Ideales Para el cultivo Del aguacate Se logra Una cosecha De aguacate De aguacate De aguacate Y se gana Vale para el cultivo Del banano Las tierras De El magdaleno O de Ecuador Son De mejor calidad En este caso Que las tierras De La isla De La Palma Entonces Es importante Que asociemos Eso Que la tierra Sea buena O tierra Sea mala Tiene que ver Con la cantidad De dinero Que tenemos Que ponerle Para que el cultivo Se pueda lograr Entonces Hay tierras Que por lo general Requieren Muy poca cantidad De dinero Para que los cultivos Se den Adecuadamente Y hay otras tierras Que requieren Mayor cantidad De dinero Para que ciertos Cultivos Se den De una manera Adecuada Igual Pudiéramos hablar De que hay tierras De que tienen Un espectro Muy amplio De cultivos Que se pueden Desarrollar Allí Contra otras tierras Que tienen Un espectro Muy reducido De cultivos Entonces Las tierras Que tienen Una amplia capacidad De uso De la tierra Son tierras De mejor calidad Que las tierras Que tienen Limitada Capacidad Del uso De las tierras Allí entra En juego Otro factor Que es el contenido De materia Orgánica Del suelo ¿Por qué? Porque el contenido De materia Orgánica En el suelo Mejora Las propiedades Físicas Químicas Y biológicas Del suelo Y un suelo Con mayor contenido De materia Orgánica En general Tiene Mejor calidad Que un suelo Que tiene Baja Contenido De materia Orgánica Eso En ideas Generales Nos dice Que una tierra Negra Es mejor Que una tierra Roja Una tierra Amarilla O una tierra Blanca Por el contenido De materia Orgánica Ahora Hay extremos En Siberia Donde existe El permafrost Y las tierras Viven prácticamente Todo el tiempo Congeladas La descomposición De la materia Orgánica Es extremadamente Lenta Y allí Los contenidos De materia Orgánica Son altísimos Pero no se pueden Desarrollar cultivos Porque el clima En este caso Impide O el hecho De que el suelo Este permanentemente Congelado Impide que los cultivos Se desarrollen Entonces hay un efecto De una característica Del suelo Que es temperatura Que mata El beneficio Que pueda representar El contenido De materia Orgánica Otro aspecto Que pudiéramos Mencionar Es el contenido De sales Mientras más sales Tenga un suelo Por lo general Es más fértil Porque tiene más Carbonato Tiene más magnesio Tiene más Este boro Tiene más Este Sin más Más hierro Eso es una cuestión Con respecto A un suelo Tropical Donde llueve mucho Donde el contenido De De sales Es mucho menor Ahora Si el contenido De sales Sube por encima De ciertos niveles Y las sales Que predominan Es el sodio La tierra Ya no tiene La misma calidad Que si tuviera Solo carbonato Y magnesio Y el contenido De sales Fuera moderado Entonces Ya vemos Que los extremos Son malos Ahora Si nosotros Queremos volver A sembrar Ágave Un suelo Con alta Conductividad Eléctrica Es mejor Que un suelo Con baja Conductividad Eléctrica Entonces Volvemos al punto De que sería Más conveniente Para sembrar Ágave Con las tierras De menor calidad Estas tierras De alta Conductividad Eléctrica Entonces Cada cultivo Tiene sus requerimientos Cada tierra Tiene sus características Las cuales Las hace De mayor O menor calidad Para el cultivo Siempre y cuando Analicemos La cantidad De dinero Que tenemos Que incorporarle A esas tierras Para hacer Que el cultivo Se desarrolle Hay otro aspecto Biológico Que también Hay que tomar En cuenta Si biológicamente Hay muchos Microorganismos Eso es favorable Para los cultivos Siempre y cuando Esos microorganismos Estén En adecuado Equilibrio Pero si hay Un desbalance En los microorganismos Y se presenta Fitóstora Se presenta Fusarium Se presenta Esclerotium En forma descontrolada Con respecto A los otros Microorganismos Esas tierras Que antes Eran muy buenas Porque tenían Muchos microorganismos Pasan a ser malas Porque tienen Una contaminación O un desbalance Microbiológico Con respecto A otros Microorganismos Que las hacen Que la tierra Pierda toda su calidad Y entonces Ahí hay El concepto De degradación De las tierras La degradación De las tierras Es un proceso Que hace que Las tierras De buena calidad Se conviertan En tierras De mala calidad Por mal uso De los fertilizantes La estructura Del suelo Y la composición De microorganismos En sitios Como la faja Maicera De los Estados Unidos Se ha ido Perdiendo Y eso ha hecho Que la tierra Entre en un proceso Que se llama Desertificación Porque al perder La estructura Perde la capacidad De retener humedad Y sencillamente Una tierra Que antes Era verde Y permitía Que los cultivos Desarrollaran Adecuadamente Con menor cantidad Con cualquier déficit De agua O por no poder Retener el agua En la cantidad suficiente Hace que los cultivos No se puedan desarrollar Cuando antes Se desarrollaba Y que se tienda A formar Un desierto Entonces eso es Por la degradación De las tierras Que hizo que perdiera La calidad En este caso Por pérdida De materia orgánica Por mal uso De los fertilizantes Si nosotros Tenemos unas tierras Por ejemplo Aquí donde estamos Viendo Está en una zona Cítricola Era una tierra De alta calidad Para el cultivo De las cítricas Pero llegó El guanlongbing Que es el HLV De los cítricos Y esa enfermedad Hizo que estas tierras Perdieran la capacidad De producir cítricos Porque cítricos Que se siembre Cítricos Que se enferma De esa bacteria Y muere Entonces donde antes Se podía Ahora no se puede O se hizo muy costoso Porque ahora hay que Incorporar muchísimo dinero Para hacer que las cítricas Se desarrollen En estas tierras Donde antes Prácticamente Sola Sin ningún gasto Se daba Eso es porque La tierra perdió Su calidad Por la presencia De una nueva Enfermedad En este caso Una bacteria Una degradación Microbiológica Que hizo imposible El desarrollo De un cultivo O hizo muy difícil O muy costoso El desarrollo De un cultivo Entonces Vemos como hay Degradación Por manejo Hay degradación Microbiológica Ahorita hay una gran Interrogante Una gran interrogante Con respecto Al planeta entero Porque se habla De que está ocurriendo Un cambio climático Que está haciendo Que a nivel global Cultivos que antes Se daban En ciertos sitios Ahora no se van A poder dar Porque hay una Degradación global De las tierras Por un cambio climático Que se está haciendo Por las emisiones Descontroladas De gases Con efecto Invernadero Entonces eso es Una degradación global Que lo podemos revertir Si lo podemos revertir Sencillamente reduciendo El consumo De gases De efecto invernadero Y favoreciendo Energías alternativas Que no imitan CO2 Pero Eso es un costo Altísimo Pero eso significa Que ahora tenemos Que invertir Más dinero Para mantener La capacidad productiva De las tierras En este caso De todo el mundo Entonces vemos Como hay daños locales Y daños globales En el planeta Marte Se está hablando De hacer un proceso Que se llama Terraformación La terraformación No es más que cambiar Las condiciones Del clima De la atmósfera Y de los suelos En Marte De tal forma Que pasen a parecerse A la tierra Y que se pueda Desarrollar la vida Libremente Dentro del planeta Es un proceso Que tomará Miles de años O tal vez menos No sé Eso depende Cómo se vaya Desarrollando la tecnología Pero ya La humanidad Se está planteando La posibilidad De hacer ese proceso Que va a costar dinero Va a costar muchísimo dinero Pero vamos a pasar Unas tierras De mala calidad Que no sirven Para nada En el caso de nosotros De hacer cultivos A servir Para desarrollar cultivos Incluso desarrollar Una civilización Extraplanetaria Entonces Vemos El concepto De calidad Va mucho más allá En la sabana De Bogotá Por ponerles Un último ejemplo Se sembra el clavel Se siembran Los crisantemos Y se sembraban Están en el suelo El suelo De la sabana De Bogotá Tiene unos contenidos De materia orgánica Altísimos Pero llegaron El fusario Y otras enfermedades Y ha hecho Que progresivamente La gente pase De sembrar En el suelo A sembrar En canteros En sustratos Artificiales Ya el suelo Perdió Su capacidad Productiva Por la presencia De esa enfermedad Y hay que buscar Un método alternativo De siembra Que cuesta Mucho más dinero Que hacer Simplemente La siembra En el suelo Bueno Entonces Esperando Que esto Le de luces Para que ustedes Sepan Que la calidad Es un término Relativo Y que está Asociado Al costo Que debemos Invertirle A unas tierras Para poder Que se dé Cierto cultivo Así concluye Otro video Más Del canal De agrotecnología Tropical En esta oportunidad Hablándole De la calidad De las tierras Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como Dale a la campanita Para ser informado Cada vez Que subamos Un nuevo video Para ustedes Muchas gracias